El Servicio Sismológico Nacional informó que participará este miércoles 19 de septiembre en el Macrosimulacro 2018. Esta actividad se realiza principalmente en honor a todas las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, así como del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Explicó que su participación consistirá en una serie de mensajes en redes sociales y página electrónica con la información de un sismo hipotético de magnitud 7.2 con epicentro a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla. Cada mensaje o publicación incluirá también información sobre el proceso de reportes sísmicos y comenzarán con la etiqueta hashtag Macrosimulacro 2018 para diferenciarlos claramente de sus reportes habituales. El organismo señaló en un comunicado que la operación del Servicio Sismológico Nacional y proceso de reportes sísmicos no serán interrumpidos en ningún momento. Detalló que a las 13.14 con 40 segundos se guardará un minuto de silencio y durante este tiempo el portal electrónico en su página de inicio mostrará únicamente una imagen en señal de luto, mientras que todas las demás secciones del portal operarán de forma normal incluyendo aquella dedicada a últimos sismos. En caso de existir un reporte sísmico en este breve lapso de tiempo, la página volverá automáticamente a su versión habitual para mostrar la información más reciente. A las 13.16.40 iniciará el simulacro y publicará un mensaje que marcará el inicio de su participación a través de las cuentas de Twitter y página de Facebook, en tanto a las 13.20 horas publicará el reporte preliminar hipotético. A las 13.30 horas el organismo emitirá el reporte verificado hipotético. Recordó que se mantiene atento los siete días de la semana y las 24 horas del día a toda la actividad sísmica del país. En caso de un sismo se calcula su magnitud, tiempo de origen, localización del epicentro y profundidad. Finalmente a las 13.45 horas se compartirá el reporte especial hipotético y se compartirá en su página web y redes sociales. Notimex.